Gracias, eh. Quiero ver, quiero entrar Nena, nadie te va a hacer mal Excepto amarte Vas aquí, vas allá Pero nunca te encontrarás Al escaparte No hay fuerzas alrededor No hay pociones para el amor ¿Dónde estás? ¿Dónde voy? Porque estamos en la calle De la sensación Muy, muy lejos del sol Que quema de amor Te doy pan Quieres algo Nena, nunca te voy a dar Lo que me pides Que te doy Dios No quieres más Es que nunca comprenderás El humor, el pide Esas fotos que van a mil Solo el viento Solo el viento te hará sentir Nada más Nada más Si pudieras olvidar tu mente Pero ya me hice Que tu corazón Diría que sí No te voy a dar Pero no se tiene que ir allí Tranquilo, no Todo tiene que explotar Arriba 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 Lo tiene que explotar Arriba Arriba Ven ahí la bandera Arriba 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 Apagando por las calles Mirándole a qué te pasa Y a qué te pasa Y el daño Te perdo amargo, sufro mi pasión y oscar Porque sí, me fue consumirá Un poco de insatisfacción Se ha visto en las flores Aunque nunca siempre quiso iru Nunca pudo amar, jamás, nunca más Y los miles que tratas de entender Puedo enfrentar quizás tu santo Eres un rey extraño Un rey de perros largos Fue con su mirada Un poco de insatisfacción Por esa mujer Aunque nunca siempre quiso iru Nunca pudo amar, jamás, jamás Y diré que no estás entendiendo Puedo enfrentar quizás tu santo Eres un rey extraño Un rey de pelo al lado Una bomba llena Yo no busco lo que vos tenés Yo no quiero hacerme ningún test Sigo siendo un gato en la ciudad Dime una oportunidad Dame una oportunidad Sinceramente Yo no me voy Solo me voy Y la noche me tomó morir Y la noche me tomó morir Y alguien tira para abajo Y yo me trato de salvar Alguien que grita hasta en los brazos, alguien que nos va a golpear Pero venga, lo que venga, para verlo más ¡Arriba! Tira, tira para arriba, tira Si no ve la salida, no importa mi amor, no importa Tira, tira para arriba, tira Si no ve la salida, no importa mi amor, no importa Tira, tira para arriba, tira Tira, tira para arriba, tira Si no ve la salida, no importa mi amor, no importa Tira Tira, tira para arriba, tira Tira, tira para arriba, tira Tira, tira para arriba, tira Tira, tira Tira, tira Tira, tira Tira, tira Tira, tira Tira Tira, tira 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 ¡Gracias! ¡Gracias!